vale, Pachinko estoy mirando el primero de Pachinko es una verdadera gente parecida a la de Pablo acabamos de ver por los Hurricane Punch y los Boyfist y ahora los 3 huevos de crack cosa que contra Gruya va bien si lo hubiera tenido Pablo pero el cambio es que lleva no lleva Tetsugos y demás no lleva Tetsugos y lleva huevos de crack, Pablo siempre le ha gustado más el approach Tetsugos lleva bichos de mano Pachinko 6 si, la verdad es que el Pachinko es una mezcla entre el Kravitz de hace un mes con algo de moho, se lo lleva un Kunis Lancer o sea, no lleva tantos mira aquí toda la horda de bichillos cosa que aquel dice él no lleva Kishada y bueno, ya le han lanzado partida pero bueno, por encima la de su rival es un dragón medio estándar podemos decir el de Demagogen sí, contado a Cassius no, el de Luque el de Luque ah vamos, pasé el de Demagogen el de Luque claro he pasado el de Demagogen bueno, ya están jugando así que vamos allá espérate no, he pasado el de Demagogen pero que es Luque es Luque el que juega ah, vale perdona pues paso el otro lo que ya se lo comenté es que yo estoy ya en la partida vale, yo lo tengo ya el mazo sí, yo también os lo pongo para que lo tengáis sí, sí, lo he pasado yo ya vale es un mazo es un mazo normal sí Pathfinder Blaze dos Common Cause para enderezarte otro método de enderezarte 18 Attachments lleva tres Togashi Acolyte que parece un mazo de Kravitz pero ya está ya está pero cuando le cuando le clava un puño de vacío con el listipulo es el siguiente turno tenemos que irnos a Turuye que Pachinko es muy de tirar cartas de a Turunerse cuando está arriba se ha conseguido ganar el top 8 que es un gran avance político con tres y le defiende con dos era un Pibre un poco creo que se había metido en cartas además que a la vuelta el militar le puede pegar el juego de Tragona guarda mucho dinero vale Caillou Forge a ver si le sale un laboratorio supongo o una Pira que la Pira tampoco está nada mal va a salir de este turno cebado de mano va a robar cuatro adicionales oye quiere romper el Pingrim como con el Kyoenboy tenga un Banzai pues puede acabar rompiendo dos provincias abanico va más fuerte que la vinagre el Pachinko que la vinagre que viene a hablar eso es asesinato ¿qué es asesinato? ¿tú tienes preparadas abiertas? yo tengo la de pues no ha pasado ahora hay que ver si la Pachinko tiene un Pantai para tirarse por otra provincia usa la Galant para ganar los Fates si puede tener es que no sé que más bichos lleva Pachinko me he quedado con la si te lo digo dos Skimishers dos Nezumi Infiltrator y dos Goblins de estos de barajear el mazo vale no he llevado de ventarse más tres matando un bicho no con todos los Santos Wander del mundo en la mano estando en un conflicto bastante puto vacío porque este vacío en el de suble puede hacer mucho daño le rompe la City debería de parar con el Callum Boy entiendo yo aunque si para si se tiene un Hurricane le rompe igualmente dependerá de lo que tenga Pachinko en mano el problema está que al estar las dos piras en la misma provincia si le rompe esta provincia no puede utilizar la segunda pira en el Callum o si la usa tiene un segundo conflicto Hack Tattoo Pumba y se va a poner un TESEM yo lo estoy viendo ya Reprise le va a meter un puño vacío un puño vacío creo que va a caer vamos simplemente se pone ahora cualquier otro añadido y utiliza la casa y ya está en 4 bueno 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 que partida estamos viendo va la de Pachinko Pachinko contra Luque Pachinko contra Luque que se han tirado como 17 cartas a la cara ya joder joder es que van fuertísimo Pachinko ya sabéis que es una persona que va muy fuerte a todo va muy fuerte ha salido con 4 bichos en turno 1 militar de tierra a tocateja además si 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 pagados enteros llegados por el Periqui de Mates y le acabados bajando un Tattoo de Wonder y se ha preparado eso como veis la jugada que haya usado Hat Tattoo TESEM solo para enderezarte y al fin a ver ha salido mal porque al final la ha girado con el puño vacío yo creo que ha usado demasiados recursos ha usado demasiados recursos ya que el jugador Cangrejo con un puño de aire se va a quedar sin mesa y su rival va a tener más Fates y dos personajes no Fates se van a quedar igual en principio a lo que tiene son muchas más cartas en la mano la diferencia está en la mano sí a mi Luke que me ganó en el Suizo me hizo me hizo mucho dolor ¿con qué? ¿tú no te hizo dolor? no no me hizo mucho dolor o sea esa es la frase me hizo mucho dolor que más que explique me bajó un item master y me hice un item master si hicimos 14 conflictos en la partida estuvo en los 14 ¿sabes? no pasa nada la sacó una rata para romper y para romper y se va a descartar tres cartas esto no parece un buen coble acabas de gastar un Fate y cuatro cartas para romper esa provincia está diciendo yo que se quedaba justo por encima de cartas pero parece que no le voy a hacer tierra también dos Gargain y un Guild of the Craft ya se ha quitado dos Waze no suena esto pero bueno oye oye yo confío en Pachinko que ha llegado súper loco machacando a todo el mundo ha llegado más lejos que tú ¿eh? correcto pues lo digo no estoy pero yo creo que los Guild of the Craft son muy importantes en este matchup como para sacrificarlos así sí pero ahora justo se ha quedado con dos personajes sin puntos yo no llevo un indulto sí no 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 para este turno me refiero Cangrejo tiene que intentar alargar la partida un par de turnos ahí tienes el nuevo mazo de neutrales Cangrejo el nuevo mazo de neutrales con Cangrejo en Boy no le convence a los monjes Héctor Broker favorable grounds y keeper creo que no va a bajar nada de ahí no porque más ya se le han ido dos piras ya Broker no va a funcionar mucho ¿y ahora cuál comprara? el venerar fortuna más fuerza con un punto a ver a ver a ver bueno al menos parece que su rival tampoco le ha tocado nada sobre lo que hace el torre ¿se ha quedado el Vanguard Warrior? ¿no? en primer turno ha pasado de primera ha pasado bueno ha pasado de primera se ha bajado un monje 2-2 que se ha llevado un whale de clave y luego ha jugado los dos estudios Anderas y lo de que no tienen sobre el que hacer la torre anda que no he visto torres encima de una Hustle Swordsmith seguramente tendrá un indulto ¿no? no contra un mazo de asesinato yo no había problema lleva asesinatos para el 5 además ya 2 además ya se ha buscado en la gasa el dedo de Jade para protegerlo que se va a hacer la torre en la gasa en aire el fist of a mine el fist selecciona el personaje así que el dedo de Jade puede cancelarlo por si alguien tiene la duda aunque bueno si lo usa aquí le quito un fade y lo pone el otro utiliza un hurricane ¿para qué utiliza el hurricane? si ya le iba ganando con el favor va a robar cartas robar siempre está bien a 5 quería jugar cartas sí, sí quería jugar cartas y su rival no la ha dejado su rival ha preferido irse a casa y no plantar la cara y plantar la pelea aquí ¿qué decís? ¿militar o político de fuego? ¿qué va a hacer? se ha quitado los core games así que hay que entrar el mago azul el nuevo wizard pues va a ser militar o va a ser militar hombre, tiene 10 soles tiene fuego que si lo ganas un montón de fade que se lleva pues 3 coge ahora y los de Fortunist y saca piezas eso es lo único que me preocupa es que parece que está quemando sus recursos como muy rápido ¿sabes? también es que generan muchísimos recursos también sí si luego le toca otra broker la verdad es que podría estar bastante guay también aquí si tiene un puño de vacío la verdad es que el puño de aire ahora habría sido la polla pues sí puede pasar ¿no? en principio le irá ganando ¿por qué pasar? si tienes un hurricane punch nunca se pasa con un hurricane punch o para 5 nunca lo hace es Luke sí que pasa después del hurricane lo quiere darse lo que más toma venga otra carta lo que sí que tiene activo el puño de vacío pero de todas maneras le puedo meter el puño de vacío ahora mismo si lo tiene es un buen turno para jugarlo es un gran momento para jugar el puño de vacío ahí está a casa rodando la verdad es que es un mazo capachinco le va el pelo es que es muy de verdad es que es ir a pejos a cabo a él le encantan estos mazos pues pum a mí me gusta que recupere todo el descarte eso es eso es súper poderoso porque puede volver a vomitarte todos los puños ¿ves? los puños había que jugarlos porque los vas a recuperar y volver a jugar entonces la idea es muy buena a mí me parece muy bien que quemes tantos recursos y sabes que lo vas a recuperar y lo que estábamos diciendo si logra rusiar a su rival es su mejor opción para ganar esta partida lo malo es ese anillo de vacío que se ha quedado ahí de pie pero es que es que luego le va en tierra y ya está más diferencial de recursos bueno ahora va a ganar otros dos fates lo malo es que su rival tiene siete pedazos de fates tiene un bicho bastante serio que salgas a source ni cese tiene un reprieve para que va a aguantar tiene un reprieve en el tatuaje el jugador dragón no va a levantar ningún bicho de coste más de dos hay dos por cierto me acabo de dar cuenta de una interacción que es bastante guay si el primer jugador era fuese pachinko ese tatuaje le podría quitar el reprieve ese tatuaje se iría porque el primero en descarta el personaje es el jugador inicial pero puede matarlo con algún efecto como en cause por ejemplo o algo supongo que llevará lleva tres si se hace un common cause quita el reprieve pega con el tatuaje pues yo casi haría un common cause y le quitaría el dedo de jade ¿no? ¿por qué? si tienes el asesinato si, si no no hombre ahora mismo tal y como está el final del turno que va a hacer es el que va a quitar el dedo de jade un laboratorio un laboratorio y ya está estoy ganando del conflicto oye pregúntanos pues si me tira la casa de la luz no le puedo tirar cortes ¿no? no porque hace objetivos ni defender o no venga buena suerte la casa de la luz se llama así si, si, no porque me hace mucha gracia hablar en castellano eso es una cosa de los angloparlantes no hablamos del hi-ha hablan en castellano cuando está en Inglaterra en inglés aquí aquí ha patinado un poco esta defensa ha salido bastante mal yo creo si aquí tiene un common cause de todas formas la última sabes que es la de que te mira a la mano si haces un common cause que yo ya lo haría con el keeper y vas en fuego con el venerable fortunist otra vez ¿no? si no sé qué os parece claro si ahora hiciese un common cause con el keeper o sea matando al keeper y enderezando al venerable fortunist podría romper la provincia que queda boca abajo que es el el upholty on thirty iría con fuerza dos iría con fuerza tres por el laboratorio el laboratorio y su rival ya ha jugado bastantes bichos de mano pero realmente eso da un poco igual ¿no? o sea a ver la única diferencia sería a ver sería bueno porque se quitaría porque el keeper estaría honrado para el siguiente o sea no estaría deshonrado y se llevaría neutral y no se ha llevado el favor al hacer esto bueno le da igual el favor lo va a dejar igual pero mira ha decidido hacerlo pero sin el el bueno con el disciple of sin 6 luke también juega un common cause no pero haciéndolo ahora con el disciple of sin 6 se ha quitado el repris para que no se le quede un tatu de ponta en el mesa ahora lo malo es que si tiene asesinato sigue estando el el finger of jade en medio yo creo que aquí tiene que intentar o acabar la partida rápido o meterle en tanta presión que puedes bajar a una a una broker lo malo es que ya os lo digo luke está jugando triple cloud of mine y pachinko no iba ledgos que pasa si por lo dicho ole los ledgos hacen daño o no se ha oído o no se ha oído que va no se ha oído era mi padre gritándome que se me había en el vino pues el stronghold y menudo jaleo oye va a ser que el bicho este como se llama no lo conozco a gasa swordsmith este bicho parece bueno es de sencillo menos cote que con cote no hace nada pero de verdad yo yo no lo tengo agafado el tema es a ver a pachinko le falta un punto de fuerza y ha gastado antes los ah puede haber robado otra vez los kurgins se ha tirado antes yo creo que el haber roto el restoration of balance ese tan tempranero le ha costado le ha costado mucho ahí está yendo en tierra no es mala opción no es mala opción no es diferencial de cartas y jacta tú toma ya que viene el monje claro sí pero uno de fuerza tampoco da no tiene cero ah no y hace puño de vacío ahí va que tiene otro que tiene otro hermano que quiere romper la provincia otro puño yo creo que aquí si le hubieses quitado ese finger of jade en vez del reprime pero oye si ahora tiene otro no ah pues no pues no pues la ha salido un poco mal entonces ni tiene asesinato pero le ha quitado un puño vacío ojo little bin little bun y ya tiene dos fuera look dos puños de vacío que en este tipo de matchup es una herramienta importantísima pues sí a ver es la mejor herramienta que tiene dragón ahora mismo el francés que me está sorprendiendo estos medio bueno ya sabíamos que era bueno pero el flop del sensei este ojo que ese es bueno la verdad que está haciendo trabajo un butcher al buchero pimba con el buchero no defiende la gasa ni el tranquil ni el otro gasa la verdad es que este flop ha sido un poco rabillo para el dragón ha vuelto a no sacar ningún nada nada tío está teniendo vamos a decirlo aquí muy bien pero se está peinando salvajemente no le tocó ninguno de sus personajes sobre los que hacer torre que lleva prácticamente todo el mazo son personajes sobre los que hacer torre incluso un kinsuke investigador ha sacado un butcher con que denida yo os digo esto si ese bacher aguanta este turno puede ganar la partida porque es que no le defienden no le defienden no le defienden a mira os lo voy a dar tanto ya se ha dado cuenta de que tiene que hacer la torre ese tranquil philosopher pasa la torre sí pero ese tranquil philosopher no puede defender a la cuchar sí porque llevará tres hot tattoos o una mierda da igual semejante llevará alguno tres no Jotis saquemos de duda no lleva ni un solo hot tattoo muchas gracias pero lleva tres club de main como ese como ese por ejemplo o sea ya acaba de robar discípulo de sinsay le pega político se lo come le quita el club de main que ha pedido sacado pa'lante ala Luke no juega a hot tattoos me acaban de chivar pero si le acaba de no te estaba oyendo pero escucha quiero que sepas esto como siempre vale entonces el gracias Sara a que pensabas que se refería Jotis bueno lo ha dicho Sagi claro por eso estaba leyendo es que uno no puede estar las dos por eso y otro al del tipo de sinsay plon 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 y ya no quedamos llegando un bacher aquí confiamos en el poder que son seis de fuerza son seis raya por cuatro esta rato en cuanto en cuanto ese señor yo yo no lo veo tan fácil que rompa creo que es un matcha muy malo de todas maneras para este mazo con el juego en particular si te estabiliza la partida o sea si la si le estampas y le ganas en el turno dos perfecto pero si no se te puede complicar muchísimo es que ahora se equipará el personaje este que no está ni medio bien ese ahora sí es que a partir de este punto es imposible que no haga conflictos eso sería fácil la verdad es que el meterle el togas y a coladita al mazo de siempre de dragón vaya canteo yo pensaba que el togas que tenía que ponerse encima de un monje pero es que ni eso pero da igual podrían ser monjes si te da igual le pones un sello y es un monje pero no si el problema de esto es que ahora se pone otro toga a mí me ganó la partida cuando me logró poner en el item master doble togas y a coladita y estaba en todos los conflictos un señor que sabía que me podía ganar cualquier cosa pero mira no tiene doble porque acaba de jugar un dedo de jade sobre el de atrás sobre el source sí para protegerse del asesinato with the craft pues ya está otro togas y a coladita a partir de ahora lo bueno es que se gira el tranquil lo malo es que probablemente le gane agua tiene otro como un caos para enderezarse pero no creo que se quiera matar a ese source la gente quizás lo había comentado pero a ciertos mazos sacarles una restringida extremadamente poderosa puede pasar de que el mazo fuese un probablemente dragón antes de esto era como el último tier del juego sin estar muy mal pero como el último tier pero sacar la carta más poderosa del clan de estas restringidas es que le puede catapultar a la primera posición sin ningún tipo de problemas y creo que lo que estamos viendo parece un error lo dije y lo diré siempre y creo que es lo que estamos viendo este mazo es bueno el otro mazo que está en la otra eliminatoria el de Demagog es buenísimo también pues te voy a abrir mi otro navegador y voy a ver como aviencito pues también ha montado torre Demagog en el Tranquil filósofo pues bueno mira en el Tranquil está bien pero Demagog eso lo llevo en Tranquil en su Tranquil su Tranquil a ver login madre mía internet explorer ¿quién te ha visto y quién te ha visto? 5 de ahí depende con 5 para que no haya anillos de agua en el Tranquil si ahora tiene una forma de levantarse se da un poco ¿por qué no se levante el discípulo del FC6 para comprar provincia? bueno si porque es un 3-3 el Insito no ha ido rápido en la partida y hay un Tranquil que es un horror elegante será el discípulo toma por saco venga para adelante en 4-4 al upholding al upholding que va te lo digo yo enchufa al modo dios que lo conozco tío pero esto es como los kamikazes en la segunda guerra mundial es muy difícil jugar contra una persona que cree que no tiene nada que perder ¿por qué en aire? ¿por qué en aire? ¿qué más da? ¿a saco? ¿pero por qué no en tierra? ¿o en vacío? en vacío no en vacío no en tierra daría absolutamente igual tiene que ir en tierra a ver está pegando en aire porque el turno siguiente quiere apostar 5 y que pero puedes ir en tierra y el siguiente turno apostar 5 y te quedas a uno de honor yo creo que puede pues cataplón chimplón la provincia cataplón el upholding y el turno que viene a ver lo que pasa si levanta un bacher si levanta un bacher le pega un susto eso es lo que pasa ya os lo he visto se tiene que concentrar concentrar todos sus chakras y levantar un bacher estiriendo el stream alzad vuestras manos al cielo pensad demostrar muy señor Goku y darle vuestra fuerza a Pachingo para que levante un bacher pues un vacío teniendo el weird de craft no era tan malo pero si no se muere el roomie o que lo hagas vacío tiene un reprive claro pero tú le tiras weird de craft y usa el reprive ya ah dices tirar ahora un way of the craft no pero no tenía pastado que mira que aquí la que tiene que hacer Pachingo es levantar un disciple sin 6 de esos no puede no puede pues ya no tiene esa opción pero era una buena opción tendría que quitarse al culi silencer ese vamos como la droga porque tú lo has quedado todo necesitas un bacher 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 y no sale y ya han venido los Nitenmaster bueno chicos os explico lo que sucede a continuación tiene la oportunidad de acabarlas de turno yo creo o con la casa espera puede hacer la casa y sacar un bacher yo confío también ese Nitenmaster no defiende que no defiende ni Peter si bajas un bacher y vamos a ver Minddesire ha hablado que ha dicho ha puesto y no sale el bacher y la mano de Pachinko bueno bueno pero si le rompe dos provincias de turno del dragón ya aunque salga el tercer bacher no funciona el de Jinsipto no va mal para que sepáis todo lo que es en el stream que no habéis alzado las manos al cielo lo suficientemente fuerte para buscar un bacher y es vuestra culpa yo empiezo a escuchar el Dancing Coffin desde aquí yo no sé qué es pero en Internet Explorer las cartas ven como más feas y lo digo totalmente en serio ¿el qué? ¿cómo se ven más feas? se ven como peor te lo prometo las cartas un político y te gira la bacher pues qué desgracia qué roto está el bacher Pablo espérate no le gira el bacher tiene una pathfinder como mira como es tu cabeza de grande es como un buque de grande de tu cabeza Dani yo opino que sí pues su pathfinder es todavía más grande como el arma del bacher sí pero ya pierde cosas este turnito si el problema que tiene es que estos dos bichos los dos levantan para defender no 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 adiós qué ha hecho estoy viendo la parte un Kuning negociator negociator tiene tres nuevos nombres o sea tres está en el está en el está en el programa de protección de testigos de este de Estados Unidos el de las películas Antonio Fernanda Maribel los ocho apellidos Rokuganis tío madre mía o sea cómo negocia es Togashisawa Kuni Bayusi hemos visto el Boyfist oye solo llevaba uno de Magog ¿no? sí porque no es una carta tan buena a ver la han quitado de restringida por algo será no merece la pena llevar tres copias ¿y por qué no llevaba el Pachinko el Let's Go? es la baraja lleva dos Hactatus ¿por qué ha preferido dos Hactatus? es que el Let's Go no da fuerza ni temo de bajo conflicto es para matar gente exactamente pues creo que aquí ha hecho un error enorme el rival de Dito y le va a dejar romper una provincia gracias a eso muy bien muy bien o no perdón me he equivocado acabo de ver un formal invitation y no sé si tiene manera de levantar a ese bicho da igual que lo levante o no tiene mucho en la partida de Pachinko no estamos aquí en el stream aunque le rompa otra provincia al jugador de dragón en este turno aún puede levantar otro Putser turno siguiente pero tiene ah bueno es verdad que se lo es favorable se le va a ser favorable no puede no pegues ahí Pachinko no pegues ahí no pues que pegue al pilgrimage sí que le da absolutamente igual es que esto no lo gana es que esto no lo gana ni de puta coña y luego le revienta otra no 6 pero tienes que pensar que cada carta que juega ahí empieza a ver jugando cartas es un más 2 es imposible que se venenable Fortunis por mucho que yo quiera los Fortunis aparte que Pachinko y Luke jugaron en el Suiza necesita un skin misera para el siguiente turno bueno no se le va a él favorable la verdad y tener el problema es que bueno el siguiente turno empieza Pachinko sí Pachinko y puede levantar un Bacher que se le levanta un Bacher no el Bacher no le sirve sí le quedaría en dos provincias sí que le sirve sí que le sirve y no le quedan favorables a su rival pues ahora sí pedimos el apoyo de la gente manos arriba Genkis Dama estamos en ello y quien está viendo el stream quien hay espectáculo está pidiendo las energías el ítem puede defender o sea el ítem va a poder defender el siguiente turno seguro 100% a ver suena difícil que este turno pueda salvar provincia pero 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 y creo que se está metiendo aquí en una pelea que pachinko que a lo mejor las 10 cartas en la mano de Luke son cool games pero es difícil tío me encanta ver jugar a pachinko es que está loquísimo está mamadísimo oye oye pero pero respeta o sea mira cómo está aquí partiendo bocas ha llegado hasta aquí partiendo bocas a mí lo que más me gusta es que dijeron se puede poner el mazo de pachinko dijo a mí me suda la polla que la gente sepa el mazo antes del torneo aquí lo tienes míralo míralo lo has visto pues ahora te voy a destrozar el chat está empezando a compartir su fuerza con pachinko soy un carnicero y tengo un laboratorio detrás veis que ese se está metiendo en un fregado bastante salvaje gastando tantas cartas aquí que hay dos acolites tío que es imposible ganar nada a pachinko le quedan 10 cartas en la mano ahora hay cartas él ha venido aquí a tirar cron ahora te hace vacío además ni te huela el laboratorio pues no es muy buena la provincia del laboratorio ¿cuál era la otra provincia que he tenido? aire ¿no? sin problema es que además a ese filósofer no lo gira con el Midnight Rebels si es que lleva Midnight Rebels pero que luego va pachinko el primer ataque o sea no no confiamos en el Batcher Batcher es nuestro señor y mensajero oigo 3 no pues tiro de sonra no tiro Pathfinder Blade EA es que es otra carta la Pathfinder que nunca habéis visto usada en Dragon nunca jamás no jamás ¿sabéis donde no habéis visto jugada nunca? en su puto propio clan la he visto hasta en Scorpion pero en Cangrejo no tanto ay dios hay a Dillincito se le ha complicado un poco tampoco mucho tampoco mucho venga Dillincito ahí digo porque parecía que tenía la provincia rota vamos pachinko hostia tiene dos cartas en manos y su rival 12 aquí es cuando gana esto me lo conozco yo a ver si a ver si puede romper rápido tiene una torre enorme en un cunin nego teatro que tiene 10 de político y da bastante asco y dolor pero venga se ven fuera y a ver Churribas se ha cagado con el segundo lleva dos tarakatsus el demagog ¿no? sí ahora me lo trae le ha salido la copia porque es buenillo venga pachinko venga pachinko tú puedes escártesse venerable busca busca el bacher venga volvemos a la nuestra no no quiere el bacher ni el bacher a él por lo que parece ¿pero por qué no ha quitado el veneris? porque bueno o sea es calvo porque entenderá que puede hacer nunca te tienes que meter con los calvos porque esto es como un boomerang que sí yo me estoy quedando calvo por ejemplo pues ¿qué habrá? ¿qué habrá? no disteblof sin 6 dume ah no perdón no que no lo sabes que no lo sabes no 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 están todavía no están todavía también me he confundido con la escalante también les digo que es imposible que no robe el tercer clave porque le quedan ocho en el mazo y tiene una gasa nos quiten la emoción joder ahí está el kuni silencio todo lo que necesitábamos por cierto bueno yo no voy a decir nada pero igual la baraja de alguien está mal ¿por? ah no vale que se lo ha recubrado con el revit me callo que solo hay un kuni silencer en el mazo pero es que se lo ha metido en el mazo con el revit ¿un kuni silencer? sí el kuni silencer contra el tranquil filósofe o sea batalla de monjes en lo alto de la cima del templo por favor este hombre lleva por lo menos tres tranquilos Luke lleva tres el que lleva uno es de mago creía que Luke también llevaba uno me parecía la hostia era el velo de monjes únicos no que se dice luke que no es Luke ya le ha salido el mitsu sí con cuatro puntos lo ha bajado es un tío sutil ha cogido nada con el swordsmith ha fallado Koti toma y ha sacado dos swordsmith yo empiezo ya a escuchar el dancing coffin yo solo os digo que de mago está a 17 de honor y tiene en mesa un tugasimitsu también tengo que decir que ahora Luke lo ha utilizado un poco porque contando sabría que no puede robar lo ha hecho por pereza pura y dura no me fastidies yo me sé úsalo para contrarrestar el quisada que no está o algo de eso mira puede hasta usar el otro si quiere pasa bravo nada es que el secret santuario ese también es bastante bueno no conocía tampoco esa carta ahora se ha empezado a jugar una carta de salud hace tiempecillo aguanta dos aguanta dos y por eso es malo no se juega mucho pero bueno hay gente rara y demás que lo está jugando además es un stronghold que aguanta cinco entre el stronghold y la provincia son cinco es muy poco y no da value ni nada de eso no da fuerza ni no da value ni gira ni nada de eso pues tienes razón me gusta el respeto aquí mostrado el proper difference te pegas con dos te defiendo con once que no haya que no haya aquí no hay posibilidad que en la partida tenemos visto que cuando hay posibilidad suceden cosas pero le ha dejado el acólito ahora va a hacer lo meto con un hat tattoo puño era ganado a tomar por culo y gana la partida está fuera del tranquilo que es el importante hombre tiene 14 cartas en la mano y pachinko 13 pachinko tenía 14 me refería que si hace un hat tattoo ahí bien tirado puede liarla si si en el silencer puede liarla que yo confío en él o sea mandas al nitten masters dando vueltas por ahí pero aquí aquí sigue habiendo posibilidades en que dama mejor en el fortunes pues tiene razón Sergio Sergio tiene razón es que Sergio lo tengo un teado joder que no le haga eco tu micro justo me ha muteado macho ay 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 que podemos ver un duelo a matar que puede ser la partida en la en la otra si señor si señor hat tattoo de pachinko hat tattoo al venerable que se viene el puño de vacío puño de vacío al surgen ya ya por favor por favor no sé si es que aún ganará si aún va a ganar esto como tenga más puño de vacío que le va a saber cuál te puede tener más tiene algún más en el heart tiene uno tiene uno más a ver le quedan 11 cartas y ya le puede quedar uno en mano core games qué onda ese ay por favor qué tensión a mí me está gustando mucho este final de partida esto está siendo mucha tensión eso es que tiene el puto puño de vacío en mano y aunque no lo tenga es un puto troll o sea es que le están metiendo que le quiere meter el otro puño de vacío al nitten master y muy lejos no está un puntito de fuerza y no pasa por ahora es un poquito más de un punto porque podrá darse la casa y ahora un panzai o el segundo Hawk Tattoo en el Kuni Silencer y nos calla la puta boca a todos por payasos ah no está en el descarte el otro Hawk Tattoo hostia es que soy increíble ahora mismo el Fortunist es un 7 a los 7 del nitten master 7 a 7 bueno pero tiene la fortaleza todavía ¿qué pasa? ¡que le cae un puño de vacío! ¡puño! vamos vamos estamos todos preparados para esto ¡vamos! ¡hola! pero necesita todavía más fuerza para romper sí necesita todavía un poquito más ¿qué pasa? ¡vamos! uno acolaita ese eso es un problema otro puño no no tiene no puede una mierda otro puño un asesinato ahora un asesinato que no ha jugado ninguno todavía hostia eso sería no puede ¡asesinato! ¡asesinato! por favor por favor por favor pachinko está rompiendo no me lo creo no me lo creo tío está rompiendo no me lo creo no te sale no te sale está mal se pone otro sello joder pachinko juega un elegante espera que ha jugado un tese y está rompiendo está rompiendo no pero le falta la forma de Eza que le falta la forma de Eza pero antes ha cruzado porque estaba rompiendo ahora veremos si tiene algo más la nueva 7 va 3 arriba necesita 2 más necesita 1 más necesita 1 más tiene que quitarse un accesorio ah que se lo ha puesto mal se lo tiene que haber puesto al otro madre mía madre mía si os pasáis un segundo por la otra de todas maneras no puedo no puedo está siendo una puta locura también o sea luego os lo cuento se lo ha puesto al equivocado ¿sabes? no we're even no 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 tiene nada más en mano ah ha hecho ha hecho es que justo en el en el no se ve lo que ha hecho uy por favor la partida de Dyingito se acaba de arreglar salvajemente avisado le ha volado ¿no? acaba de matar a la torre el otro jugador ha hecho una cagada enorme porque no le ha dado el Stronghold va tío qué pena qué pena es que no va a poder defenderla los dos acolitos quién diría que una carta no restricted que te da bonos en plan de más 4 de más 5 podría llegar a ser problemática yo no pero cuesta 2 tío y ahí let go en el entorno es una carta injugable tío y encima es que no hay ningún personaje que te la pueda recuperar ni nada al descarte o sea que al menos con un legote la quitas de encima para siempre ¿no tiro ni E? no vale es que yo no las cazo a la primera el Triangle tiene que romper imaginemos que romperá el Tadito pero aún podría haber un Common Cows y pegar a Militar para chingo y romper no te voy a mentir lo veo difícil porque cada carta que juegue es un más 2 te pregunto si te rompía pues bueno voy a terminar esta y vamos a pasar a la de Dijincito